Cada noche Yo te busco olvidándome del mundo En ti crece mi confianza Mi esperanza no se acaba Y mi corazón se conecta contigo Mis señas con lo que está escrito Prefiero vivir creyendo Prefiero entregarme todo Hoy quiero caminar sintiendo Que puedo alcanzarlo todo Esta invitación es a mi corazón Hoy tu palabra vive en mi interior Es mi decisión unirme a esa misión Prefiero vivir creyendo Prefiero entregarme todo Hoy quiero caminar sintiendo Que puedo alcanzarlo todo Esta invitación es a mi corazón Hoy tu palabra vive en mi interior Es mi decisión unirme a esa misión Es mi decisión unirme a esa misión Mis amigos aquí estamos cerrando el ciclo Cerrando nuestra semana laboral Hoy viernes 22 de septiembre Mañana séptimo día Y después de nuestra asamblea nocturna Claro por la mañana tendremos Venida adoradores Pero después de nuestra asamblea nocturna Ya quedamos completos en nuestras 42 meses Bueno Pues aquí estamos Todo empezó Simultáneamente con las transmisiones en la nube Que se enviaron un número de mensajes Por escrito adicionalmente En una serie de sencillos documentos Que se llamaron Querido Diario La recopilación de Querido Diario Un tomo Una edición muy hermosa Me fue obsequiada Por una amada hermana Que lo compiló Y lo imprimió Lo mandó imprimir Lo mandó editar Lo mandó empastar Y me ha regalado Un hermoso libro Pues bueno Uno cree que ya lo ha visto todo Tremendas sorpresas Que todavía faltan Por recibir en la vida Muchas gracias Gracias a mi amada Mañana Mañana estábamos Mirando acerca de El pecado Oculto Ustedes recuerdan El mensaje sobre Esos Riesgos que se corren Por tener Esa Actitud De cobardía Cobardía De incredulidad Y de pereza Mezcladas Entonces Es interesante Y por demás Curioso Que no solamente El tesoro Está escondido La perla De gran precio Está escondida Que es Cristo Y que tu vida Esté escondida Juntamente con Cristo En los lugares celestiales Lo dice Claro Lo valioso Se esconde Que tu pecado Esté escondido Está notando Y está demostrando Cuanto vale Para ti En los días De Ciertos Varones De la droga En Colombia Se hizo Famosa Y casi Proverbial Una Metodología De guardar Unas Canecas Plásticas Bajo tierra Llenas Hasta el borde De Bolsas Plásticas Que contenían A su vez Fajos De billetes De 100 dólares Entonces Millones Millones Y millones De dólares En cada Caneca Y las Canecas Bajo tierra En un Procedimiento Que En la Jerga Popular Se Conoce Como Las Caletas Y En Lugares Insospechados Como En el Fondo De una Piscina Desocupaban La piscina Rompían El piso De porcelana Y Allá Debajo Había Veinte Canecas De plástico Tapadas Y adentro Bolsas Plásticas Selladas Empacadas Al vacío Conteniendo Fajos Y fajos Innumerables Con billetes De 100 Dólares Porque Pues la Mafia No iba A abrir Una cuenta De ahorros En el Banco Y Percibir Algunos Intereses Que El sistema Bancario Les pudiera Dar Por supuesto Que no Entonces Uno dice Bueno Esto es Algo Fantástico Porque Ellos Están Escondiendo Lo que Es valioso Para ellos Movimientos Armados Que Están Al margen De la ley Escondían También Sus Paquetes De Armamento También Se llamaban Caletas Caletas Con fusiles Caletas Con munición Caletas Con explosivos Entonces Tenían guardado Todo eso Bajo Tierra Escondido Oculto Porque era Muy valioso Para ellos Esos grupos Armados O los grupos Del tráfico De drogas Del tráfico De armas Cualquier Organización Ilegal Guarda Esconde Oculta Lo que Es como Un tesoro Para ellos Entonces ¿Qué quiere decir Que tú Hagas Un Orificio Profundo Y lo cubras Y lo escondas Hagas tu propia Caleta Y guardes Allí Algo Significa Sencillamente Que lo que se Encuentre ahí Es muy Valioso Para ti Y es Algo que Encontramos Escarbamos Descubrimos Destapamos Y que Salió No sale Cristo Sale Alguna Manifestación De estas Que hemos Hablado Manifiestas Son las Obras De la Carne Un Pecado Que es Tan valioso Para ti Que lo Guardas Porque Más Adelante En algún Momento Lo vas A usar Como los Dólares Como Las armas O los Explosivos Entonces Que Paradoja Que Vayas a Tener Escondido Algo Que Mira Lo que va A ocasionar Mira Lo que va A suceder Contigo Por tener Esto Allí Esta mañana Estábamos Justamente Mirando El 22 13 Cuando El perezoso Dice El león Está afuera Seré muerto En la calle Bueno Pues Ahí está No Se diga Más Este es Un caso Patético Dramático Porque Está Está cubierto Adicionalmente Por una Loza De cemento Pesadísima Que es La palabra Dice El perezoso Dice Su palabra Dice El león El león Está afuera Está dando La cubierta La justificación Está profetizando Seré muerto En la calle Mira Mira Hasta donde Por eso No salgo Entonces Aquí estamos Advirtiendo Enseñando Amonestando Cerrando el ciclo De la palabra De la mañana Y Pues Ahí lo dejamos El balón Queda En tu cancha Esta es La última Transmisión De programa Nocturno De las Semanas Que estuvimos Al aire Un gusto Un Deleite Poder Servir En alguna Proporción En alguna Medida No se Tratan de Palabras De elogio De decir Si hermano Muchísimo La respuesta A si la palabra Sirve o no sirve Es Que en tu vida Se Hayan tomado O se estén Tomando Y voy a Extender Un Poco más La gracia Para decir Se lleguen A tomar Las Mejores Decisiones Para tu vida Las mejores Las que más Te van A convenir De acuerdo Al plan Y propósito Que está Claramente Expuesto Durante Todos Estos 42 Meses Se dibujaron Se plasmaron Se anunciaron Cada uno De esos 42 meses En cada uno De los 42 Mensajes Que enviamos En Querido Diario Trabajamos Dos temporadas Además Bien Pues Como lo decíamos En los programas Irradiando La última palabra No la voy a pronunciar Yo En el cierre Del último día Del último programa No 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 Como siempre La última palabra La tienes tú Tú decides Entonces La mejor manera Y quizás La única manera Válida Para decir La palabra Que compartió El hermano Alfredo Fue valiosa Para mi vida No es decir eso Es Evidenciar Una vida Cambiada Una vida Bendecida Una vida Prosperada Una vida Consagrada Una vida Santificada Una vida Que se proyecta Y que irradia Cristo Por lo demás Pues envío Un abrazo Inmenso Con Afecto Profundo Particularmente Un pedacito De ese Gran abrazo Para todos Va Hasta la ciudad De Popayán A La doctora Marta Isabel Almanza Que está cumpliendo Años Y no Íbamos a dejar Cerrar El día La semana El mes Y los 42 Sin saludarla Y para todos Ustedes Mis amigos Lo mejor De lo mejor Una feliz noche Y mañana Ilianita Mora Nos tendrá Como cada semana Con Nuestra Amada hermana Elenita Elenita Lizalde Vamos a Atender A ponerle Corazón Atención Ver Disfrutar La sorpresa El invitado Que tengamos Y por la noche Cerraremos Nuestro ciclo Pues No te digo Que te espero Con un invitado Porque Pues Ya Son 42 Meses De Muchísimas Desilusiones Entonces No En el mejor De los casos Te diría Sorpréndeme Como Les decía Al comienzo De la reunión Con el libro Que me regaló La semana Jaylee Entonces Sorpréndeme Sorpréndeme Todos ustedes Cerrando Los 42 Meses Con un Suscriptor Para que Lleguemos Finalmente A los 33 mil En En estas Próximas horas Sorpréndame Con Invitados Sorpréndame No No les digo Los espero Con un invitado Porque Porque no Sencillamente Porque no Ya me había despedido Pero Les añado Otro Abracito Y hasta Mañana Cada noche Yo te busco Olvidándome Del mundo En ti crece Mi confianza Mi esperanza No se acaba Y mi corazón Se conecta Contigo Me enseñas Con lo Que está Escrito Prefiero Prefiero Vivir Creyendo Prefiero Entregarme Todo Hoy Quiero Caminar Sintiendo Que puedo Alcanzarlo Todo Esta invitación Es a mi corazón Hoy tu palabra Vive en mi interior Es mi decisión Unirme A esta Unirme A esta misión Prefiero Vivir Creyendo Creyendo Prefiero Entregarme Todo Hoy Quiero Caminar Sintiendo Que puedo Alcanzarlo Todo Esta invitación Es a mi corazón Hoy tu palabra Vive en mi interior Es mi decisión Unirme A esta Misión Es mi decisión Unirme A esta Misión Gracias. Gracias. Gracias.